No es oro, es el número uno, no, 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 la leyenda continúa Fuega con habilidad, no tiene rival, ya meteando como garrafa contra Kirchner en la final En cada movimiento, sorprende con más trilla El mundo lo conoce, no, 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 la leyenda continúa No hay quien lo detenga, es el maestro del juego Con su ingenio y su talento, siempre sale vencedor No, no, loco, el rey indiscutible del game Con cada jugada, demuestra su grandeza una vez más No, no, loco, el rey indiscutible del game Con cada jugada, demuestra su grandeza una vez más Oh, sí No, no, loco, el rey indiscutible del game En lo casano tan solo, no hay nadie como él No, no, loco, el master of the game Con su destreza ahí, su estilo siempre está en su juego Nadie puede competir, el maestro del juego Es el número uno, no, loco, la leyenda continúa Oh, sí Juega sin control, no tiene rival También meteando como garrafa contra Kirchner en la final Por aquí, mi Carlos, pero igual a lo jamás El mundo lo conoce, no, no, loco, la leyenda está continuada Oh, sí No hay quien lo detenga, es el maestro del juego Con su ingenio y su talento, siempre sale vencedor No, no, loco, el rey indiscutible del game Con cada jugada, remuestra a su grande es una vez más Demastra a su grande es una vez más No hay nadie como él Nono loco, master of the game Con su destreza y su estilo Siempre está en su fuego Nadie puede competir El maestro del fuego Es el número uno Nono loco, la leyenda continúa Si juega sin control No tiene rival Gambeteando como garrafa Contra quien es el final Podrán imitando Pero palarlo jamás El mundo lo conoce No, no loco, la leyenda continúa El mundo lo conoce No, no loco, la leyenda continúa Si no hay quien lo detenga